Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor, sus reyes, reinas, su corte y su época. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les traigo la biografía de Eustace Chapuis. Él fue un diplomático de Saboya que sirvió a Carlos V como embajador imperial en Inglaterra desde 1529 hasta 1545, y es mejor conocido por su extensa y detallada correspondencia. Dicha correspondencia es la base de muchas historias de la era Tudor y, debido a la misma, los prejuicios de Chapuis se han entretejido en la narrativa estándar de la época, y hasta en la de nuestros días. Con este material, espero complacer las peticiones de Violeta del Carmen del Castillo, y de Rodolfo Arce, quienes habían pedido que hiciera una biografía sobre este diplomático. Quisiera mandar un cordial saludo a los siguientes suscriptores. Juan Sebastián López Botero, Eduardo Zanoja, María Dolores Martínez, Yaneta R., y a María Tacoronte. Ya el canal ha sobrepasado los 3.500 seguidores, y sigue creciendo cada día. Me alegra mucho que les esté gustando el material que publico, y les reitero que estoy al tanto de todos sus comentarios y sugerencias. Y a continuación, la historia. Mientras miraba la serie de televisión de Tudor, uno de mis personajes favoritos de toda la serie fue el embajador imperialiustas Chapuis. Esto podría deberse a que actuó como un campeón leal y amigo de la princesa María Tudor. A lo largo del show, me conmovió la relación entre Chapuis y María, que había surgido de la leal amistad entre Chapuis y la madre de la princesa, Catalina de Aragón, cuando ella era la primera reina del rey Enrique VIII. ¿Qué tan instrumental fue el embajador español Iustas Chapuis para colorear nuestras percepciones modernas de Enrique VIII y sus esposas? Él pasó 16 años en la corte Tudor como embajador del Sacro Imperio Romano Germánico, una carrera que lo llevó a observar a las seis esposas de Enrique y a sus tres herederos. Luchó en una batalla cuesta abajo en el gran asunto del rey, recordemos que así se llamó al proceso de anulación del primer matrimonio del rey inglés, y vio cómo Catalina de Aragón se apartaba y moría, sola y abandonada. Trabajó incansablemente para preservar la posición de la hija de Enrique VIII y Catalina, María Tudor. Los historiadores confían tanto en las observaciones de Chapuis, que sus percepciones se han filtrado en la cultura popular. Lo conocemos por su ingenio mordaz. Debajo de las púas, sin embargo, se encuentran algunas de las representaciones más esclarecedoras de la corte Tudor que tenemos hoy. Sus observaciones sobre Ana Bolena lo han convertido en una de las fuentes contemporáneas para estudiar esa época. Iustas Chapuis fue el segundo hijo, y uno de los seis hijos, de Luis Chapuis, notario y síndico, y Guigón Edu Puis, que pudo haber sido de noble cuna. Se creía que nació entre 1490 y 1492 en Anesí, entonces en el ducado de Saboya. Sin embargo, su biógrafa, la doctora Lauren Mackey, ha argumentado que esto es demasiado tarde y que su nacimiento más probablemente ocurrió en 1489. Esto lo haría tener 18 años cuando ingresó a la universidad en 1507. Chapuis comenzó su educación en Anesí y, a partir de 1507, asistió a la Universidad de Turín, donde permaneció al menos cinco años. Hacia 1512, habiendo elegido la carrera de Derecho, prosiguió sus estudios en la Universidad de Ballons. A principios de 1515 asistió a la Universidad Sapienza de Roma, donde obtuvo el grado de doctor en derecho civil y canónico, y recibió la bendición del Papa. Chapuis fue humanista y actuó como amigo, corresponsal y mecenas de hombres de intereses similares. Disfrutó de la amistad de los humanistas de Anesí, Claudio Blancherose y Claudio Dieudonné, el alemán Heinrich Cornelius Agrippa, y humanistas ingleses como Thomas Moreau y el obispo John Fischer. Mantuvo correspondencia con Erasmo, con quien compartía un profundo respeto y admiración mutuos, aunque nunca se conocieron en persona. Durante los siguientes dos años, Chapuis fue ordenado y en julio de 1517 fue nombrado canónigo de la Catedral de Ginebra y de Andeviri. En agosto de 1517, se convirtió en funcionario de la diócesis de Ginebra, sustituyendo al obispo Juan de Saboya, primo del duque de Saboya, en la corte episcopal y posteriormente sirvió al duque de Saboya y a Carlos de Borbón. En 1522, se le concedió el decanato de Buillonex. En agosto de 1526, era embajador del duque de Borbón en la corte de Carlos V en Granada y visitó Inglaterra por primera vez en septiembre de 1526. En el verano de 1527, tras la muerte del duque de Borbón en el saqueo de Roma, entró al servicio de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, trabajando a las órdenes de Nicolás Perrenot, señor de Granbel. Ocupó los cargos de consejero y maestro de peticiones en julio de 1527, y en Valladolid, el 25 de junio de 1529, fue nombrado embajador de Carlos V en Inglaterra. Tras pasar a Saboya como embajador, Chapuis llegó a Inglaterra, a finales de agosto de 1529, para sustituir a don Íñigo de Mendoza en el cargo de embajador residente, cargo que éste venía ocupando de forma bastante inestable desde el retiro forzoso de Luis de Praet en 1525. Chapuis permanecería en el cargo desde 1529 hasta 1545, excepto por breves ausencias de 1539 a 1540 y en 1542. Él vivía en Austin Friars, vecino de Thomas Cromwell, secretario principal del rey Enrique VIII, en lo que más tarde se convirtió en Draper's Hall. Aparte de Cromwell, a quien llegó a considerar un amigo, Chapuis cultivó amistad con nobles religiosamente conservadores, o anti-herejes, en la corte del rey como sus informantes. Los antecedentes legales de Chapuis lo convertían en un candidato ideal para defender a la esposa del rey Catalina de Aragón, quien también era tía del emperador Carlos V, contra el proceso judicial, conocido en ese momento como el gran asunto del rey, que finalmente condujo al rechazo de Inglaterra de la autoridad papal y su ruptura con la iglesia católica romana. Catalina había solicitado específicamente a Chapuis como reemplazo de Mendoza, debido a su experiencia legal y su dominio del latín. Los intentos de Chapuis de derrotar las maquinaciones inglesas contra Catalina finalmente fracasaron y Enrique se casó con Ana Bolena. Catalina murió en enero de 1536. Tradicionalmente se ha pensado que Chapuis despreciaba a Ana y nunca se atrevía a decir su nombre, refiriéndose a ella solo como la prostituta o concubina del rey. Chapuis escribió entre 30 y 40 informes a Carlos V al año, durante su servicio en la corte inglesa, incluido este de 1533 sobre Ana Bolena, en el que escribe. Su majestad debe erradicar a la dama y a sus partidarios. Esta maldita Ana tiene el pie en el estribo y le hará a la reina y a la princesa todo el daño que pueda. Se ha jactado de que lo hará para convertir a la princesa en su dama de honor, o casarla con algún criado. Chapuis también le escribió a Carlos estas palabras. El rey mismo no tiene mal carácter, es esta Ana quien lo ha puesto en este temperamento perverso y malvado, y lo aleja de su humanidad anterior. Si Enrique trató a María con dureza, Chapuis creía que era porque Ana lo había incitado a hacerlo. Él afirma en uno de sus despachos que Enrique no se atrevió a contradecir a Ana, y dice en otro que el rey tuvo que escabullirse para visitar a la princesa María, cuando Ana no estaba cerca. Cualquiera que esté familiarizado con el personaje de Enrique VIII, sabe lo risible que es esta noción. Enrique pudo haber complacido a Ana cuando le agradó, y es posible que se hayan peleado cuando él no lo hizo, pero Ana Bolena nunca controló al rey ni lo presionó en nada. El orgullo del rey simplemente no lo permitiría. Chapuis caracterizó a Ana Bolena como la encarnación misma del mal, el diablo mismo. Él vio de primera mano el trato cruel de Ana hacia la princesa María, ahora llamada Lady María, y era más que probable que creyera que Ana estaba conspirando para asesinar a Catalina de Aragón. No hace falta decir que cuando Ana fue ejecutada en 1536, para sorpresa de la mayor parte del país, Chapuis estaba celebrando y ya considerando cómo defender a la algo olvidada y desatendida Lady María, por quien Chapuis tenía un gran afecto debido a su madre, Catalina. Quien también había muerto recientemente. De más está decir, entonces, que Chapuis desarrolló un gran afecto por María, quien confió en él y se apoyó en él durante algunos de los años más difíciles de su vida. Chapuis fue también un fiel servidor de Carlos V, astuto observador de los hombres, y aunque hablaba y escribía con fluidez en francés, era un acérrimo opositor de Francia y de los franceses, a quienes detestaba por sus designios sobre su tierra natal, Saboya. En una ocasión, amenazó con desheredar a su sobrina si se casaba con un francés. Sus sentimientos por la tercera esposa de Enrique VIII, Jane Seymour, eran significativamente más amables de lo que habían sido los que tuvo por Ana Bolena, probablemente porque Jane convenció con éxito a Enrique de que invitara a María a volver a la corte, y ella mostró su gran amabilidad y afecto maternal. Tampoco Jane era la mujer controvertida y difícil que había sido Ana Bolena, por lo que Chapuis, como prácticamente todos los demás, probablemente no tenía muchas cosas malas que decir sobre ella. Este fue el tiempo de paz de corta duración, durante los muchos matrimonios del rey de Inglaterra. A lo largo de los últimos tres matrimonios de la vida de Enrique, Chapuis se mantuvo cerca de María, y prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que ella le fueran entregados derechos como princesa, para que algún día fuera reina. Es muy posible que sirviera no sólo como un aliado político de María, sino también como un apoyo religioso, considerando que ambos eran católicos devotos. Ciertamente, los dos pasaban mucho tiempo juntos y él la visitaba regularmente, aconsejándola sobre todos los asuntos de la corte y discutiendo el drama y los chismes cortesanos. Se cree que Chapuis fue uno de los pocos amigos cercanos de María durante esta época de su vida, cuando su rango y posición siempre pendían de un hilo, o al menos eso parecía. Quizás uno de los aspectos más reconfortantes de la amistad de María con Chapuis, fue que él era la conexión más cercana que ella tenía con su madre, a quien consideró una figura santa y amada durante toda su vida. Debe haber sido un gran consuelo y alegría tener a Chapuis a su lado por todas estas razones, especialmente dados sus años de juventud extraordinariamente difíciles, María necesitaba un aliado y amigo que no la traicionara, y Chapuis parece ser una de las únicas personas en su vida que siempre serían leales a ella. En 1539, Chapuis comenzó a sufrir de gota. Sin embargo, permaneció como embajador residente en Inglaterra, salvo breves ausencias, manteniendo informado a su amo sobre los asuntos ingleses, hasta mayo de 1545. Fue llamado Amberes, en abril de 1539, cuando se deterioraron las relaciones diplomáticas, donde permaneció hasta julio de 1540. A su regreso, trabajó para restablecer las relaciones anglo-imperiales y participó en las negociaciones para la Alianza de febrero de 1543, que llevó a Enrique VIII y Carlos V a declarar la guerra a Francia. Chapuis acompañó a los hombres de Enrique VIII a Francia. Su salud había seguido empeorando en 1544 y pidió ser relevado de su cargo, pero el emperador le permitió irse solo después de presentar a su sucesor, François van der Delft, en el cargo. Luego, Chapuis fue enviado a Broekburg, cerca de Gravelinas, para negociar hasta julio de 1545, cuando finalmente fue relevado del servicio. Después de su retiro, Chapuis residió en Lobaina, en los Países Bajos, ahora Bélgica y era, en 1545, un hombre de considerable riqueza. Sus ingresos procedían de sus pensiones de embajador, la herencia de una finca en Anesi y varias cinecuras eclesiásticas, que incluían el decanato en Buillonex, las canonjías en Toledo, Osma y Málaga, los cargos eclesiásticos en Flandes y la lucrativa abadía de San Ángelo di Brolo, en Sicilia, que adquirió en 1545. Él también había aumentado su riqueza a lo largo de los años a través de inversiones prudentes en Amberes. Chapuis usó su riqueza para establecer un colegio en mayo de 1548, para estudiantes prometedores de su Saboya natal. Este colegio de Saboya, en Lobaina, del que ahora solo sobrevive la puerta de entrada, se incorpora al Museo de Lobaina, el Museo de la Ciudad. Él también fundó una escuela primaria en Anesi, en diciembre de 1551. Durante su retiro, Chapuis actuó como asesor de Carlos V entre 1547 y 1549. Según uno de sus biógrafos, su último documento estatal conocido es un análisis agudo de la situación política, cuando Enrique VIII estaba muriendo en enero de 1547. Posteriormente se le pidió que recordara sus negociaciones y la actitud anterior del régimen de Enrique VIII, en la cuestión de los esponsales de la ahora reina, María I. En su respuesta, Chapuis escribió que no estaba seguro de la posibilidad de convencer a John Dudley de aceptar cualquier matrimonio propuesto. Al final de la carta, Chapuis escribió que María no tenía otro deseo ni esperanza que ser otorgada de manos de su majestad. Sintió que nada era más querido en la mente de María que el matrimonio. Chapuis tuvo un hijo, Césare, que fue legitimado en 1545 y murió en 1549. La muerte de su hijo aseguró que la universidad y la escuela primaria que él había fundado se beneficiarían de su gran fortuna a su propia muerte. En 1555, Chapuis decidió que su pensión inglesa debería destinarse a establecer una beca para estudiantes ingleses en Lobaina. Iustaz Chapuis murió el 21 de enero de 1556 y fue enterrado en la capilla del colegio de Saboya. Tristemente, su monumento ya no sobrevive. Su tumba, como muchas cosas de esa época, también se perdió. Un retrato de Chapuis, que puede ser contemporáneo, se encuentra en el Museo de Annecy. En la serie de televisión de Tudors, se muestra así Richard Rich, informando a la princesa María de la muerte de Chapuis poco después de su regreso a España, lo cual es falso, pero lo más probable es que esto se haya hecho con fines dramáticos. En realidad, Chapuis no falleció hasta aproximadamente la mitad del reinado de María como reina, y podemos suponer que los dos continuaron intercambiando correspondencia hasta la muerte de él, considerando que eran amigos muy cercanos. Iustaz Chapuis había vivido lo suficiente para ver a la princesa que había defendido convertirse en la reina María I. Nuestra percepción de Ana Bolena como una criatura maliciosa y despiadada, la madrastra malvada, la envenenadora, la destructora de hogares, proviene de las cartas de Chapuis al emperador Carlos. Chapuis informó de todos los chismes negativos sobre ella que encontró, y aunque los historiadores son muy conscientes de su hostilidad y falta de fiabilidad, sus informes han formado la columna vertebral de muchas de las historias de la época. Es de Chapuis de quien recibimos todos los chismes, algunos sin ningún fundamento más allá del disgusto suyo por Ana Bolena, y un disgusto igual por todo lo francés. La lectura de sus cartas ofrece una visión fascinante, pero en ocasiones deben tomarse con una pizca de sal. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Justace Chapuis, embajador imperial. Espero que les haya gustado. Y espero que me dejen sus comentarios sobre qué les ha parecido esta biografía y este personaje. No olviden suscribirse si no lo han hecho ya, y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de los próximos estrenos. Gracias por ver el video.